Como mi ritmo no hay uno, ahora se escuchen sin ríos Aló, aló El barrio tiene la llave, el mojo con la pelota Como mi ritmo no hay uno, ahora se escuchen sin ríos Aló, aló Ya me cansé de pelear, de correr, ahora quiero cantar Digo a banco que tan saloso para bailarlo Aló, aló Que tan divertido para cantarlo Aló, aló A todos los latinos, el disco lo gozo yo Aló, aló 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 Se lo traigo yo Aló Aló Se lo traigo yo Aló Ya me cansé de pelear y quiero cantarle Aló Aló, aló Aló, aló Aló, aló Aló, aló Obliga, obliga